¿Cómo están esas voces? ¿Esa es una pizca más de voz, por favor? Que la mía no está tan bien. ¿Esa es una pizca más de voz? Am I retreating, smiling faces and percussing on the street? I'm gonna need recovery from the times you let me be. I ain't got no sunshine, I ain't got no rain. I ain't got no worry about whether you leave me. I ain't got no sunshine, I ain't got no rain. I ain't got no worry about whether you leave me.